Estás con SBS en español. En tu móvil, por internet, en tu radio. En el país reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa nos vamos a centrar en la situación en Venezuela. Tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del domingo que daban vencedor al mandatario Nicolás Maduro y que han desatado protestas que dejan una docena de civiles muertos, decenas de heridos y más de mil detenidos y que han tenido estas protestas un alcance internacional. Te traeremos las voces de venezolanos en Australia que se están manifestando en las principales ciudades de nuestro país para denunciar el fraude y también escucharemos las voces de los que apoyan al gobierno de Maduro, además de las opiniones del gobierno australiano ante esta crisis y de la embajada de Venezuela en Australia. Tendremos desde París la crónica de la jornada deportiva de las Olimpiadas con la eliminación de las Matildas y del español Rafael Nadal que tendrá que decidir ahora si abandona el tenis profesional y además un histórico primer oro olímpico para Guatemala. Todo esto hasta las 2 de la tarde pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina. Gobierno advierte a los australianos en el Líbano que ahora es el momento de marcharse mientras crece riesgo de guerra regional. Grupos de defensa de los discapacitados critican respuesta del gobierno a recomendaciones de la Comisión Real y Donald Trump cuestiona falsamente la raza de Kamala Harris. El gobierno australiano insta a sus ciudadanos a abandonar Líbano lo antes posible ante el temor de un conflicto total en Oriente Medio. La ministra de Asuntos Exteriores Penny Wong que afirma que si los australianos no abandonan el país ahora podrían quedarse desamparados durante algún tiempo y el gobierno podría no estar en condiciones de ayudarles. Ahora no es el momento de que los australianos en la región esperen a ver qué pasa. Ahora es el momento de marcharse. Si se encuentra en Australia y está pensando en viajar al Líbano no lo haga. Ahora existe un riesgo real de que el conflicto en la región se agrave seriamente. La situación de seguridad podría deteriorarse rápidamente sin previo aviso. Algunos vuelos comerciales siguen operando. Si puede irse, hágalo. El aeropuerto de Beirut podría cerrar completamente si la situación empeora y si eso ocurre es posible que el gobierno no pueda ayudar a evacuar a los australianos que siguen viviendo en el Líbano. La advertencia se produce tras los ataques israelíes en el sur de Beirut y Teherán en el que el jefe de Naciones Unidas ha calificado de peligrosa escalada. Los ataques israelíes mataron ayer miércoles al máximo dirigente político de Hamas, Ismael Hañé, así como a un alto comandante del Hezbollah aliado de Irán en Beirut. El gobierno federal está defendiendo su estrategia económica después de que las cifras de ayer, miércoles 31 de julio, mostraran que la inflación se resiste a bajar y se mantiene en el 3,8%. El tesorero Jim Chalmers afirma que los superávits presupuestarios consecutivos y la reducción del déficit han contribuido a controlar la inflación en los últimos dos años. Afirma que los factores internacionales y nacionales que presionan sobre la inflación son temporales. En una entrevista concedida a ABC Radio, afirma que las cifras de ayer permiten ser optimistas. Incluso cuando la inflación asciende considerablemente, como ha ocurrido en Australia, no lo hace en línea recta. Hace zigzag y zigzag en su descenso. Pero en general, reconociendo que la inflación es más persistente de lo que quisiéramos, también se han producido algunos avances positivos en las cifras. La inflación subyacente ha vuelto a bajar por sexto trimestre consecutivo en términos anuales. La inflación mensual también ha bajado. En el sector de bienes no comerciales, la inflación se redujo a la mitad en el trimestre, por lo tanto, sigue siendo demasiado persistente, pero también se han producido algunos avances positivos. Nuevas cifras muestran que el ritmo de crecimiento del mercado inmobiliario se está ralentizando. Según CoreLogic, los precios nacionales de la vivienda registraron en julio su decimoctava subida consecutiva con un 0,5% más, pero tres capitales bajaron en el mes y el ritmo de crecimiento se ha ralentizado. Los precios de vivienda cayeron ligeramente en Melbourne y Hobart y también en Darwin. En Melbourne cayeron un 0,9% en el trimestre de junio, en Hobart un 0,8% y en Darwin un 0,3%. Sydney sigue siendo el mercado inmobiliario más costoso del país, con un valor medio de vivienda, incluyendo casas y apartamentos, subiendo un 0,3% hasta alrededor de 1,2 millones de dólares. Los indígenas australianos afirman sentirse entredecepcionados y frustrados por la falta de avances en los objetivos socioeconómicos. Después de que un informe revelara que la mayoría de ellos no están cumpliendo el informe anual de recopilación de datos de la Comisión de Productividad publicado ayer jueves, revela que solo se están cumpliendo cinco de los 19 objetivos de cerrar la brecha. Katherine Lidl, CEO de la Voz Nacional de los Niños Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres y coorganizadora de la Coalición de los Picos, afirma que el gobierno federal tiene que hacerlo mejor. En declaraciones a la ABC, la ministra de Hacienda, Kathy Gallagher, afirma que el informe demuestra que queda mucho por hacer. Esto sigue siendo un reto. Creo que el mensaje que me transmite el informe Closing the Gap es que nos queda mucho trabajo por hacer. Es satisfactorio que en algunos ámbitos se reduzcan las diferencias entre los australianos de las primeras naciones y los demás, pero en estos ámbitos, como usted ha señalado, las tasas de encarcelamiento, la atención fuera del hogar familiar, las tasas de suicidio, nos queda mucho trabajo por hacer. Los grupos de defensa de los discapacitados han calificado de totalmente desproporcionada la respuesta del gobierno federal al informe de la Comisión Real sobre discapacidad. El informe de la Comisión Real pedía cambios radicales en un sector de la discapacidad plagado de abusos, abandono y explotación. El gobierno de Albanese ha revelado que aceptará íntegramente 13 de las 172 recomendaciones que le hicieron. En una respuesta de Mariah Yacke, John Kirst, presidenta de People with Disability Australia, está muy por debajo de las expectativas. Nosotros y nuestros miembros estamos devastados, desesperados y completamente detenidos con la respuesta a nosotros compartiendo nuestras historias. Tanto nosotros como nuestros miembros estamos desolados, decepcionados y completamente sorprendidos por la respuesta que hemos recibido al compartir nuestras historias. Más de 7000 propuestas y solo 13 recomendaciones aceptadas. Esto es totalmente desproporcionado para la magnitud del abandono y los abusos que hemos sufrido y compartido. Se ha dado a conocer un nuevo plan de estudios para los alumnos de secundaria de Nueva Gales del Sur que incluye la mayor revisión de la educación sexual en décadas. En virtud de los cambios obligatorios en el plan de estudios por primera vez los niños que cursan séptimo a décimo aprenderán cómo manejar las relaciones con sus parejas sexuales. En el plan de estudios anterior el consentimiento era un ejemplo opcional de un tema que los profesores podían tratar a su discreción. La ministra de Educación del Estado Priukar afirma que el tema se convertirá en un componente esencial de los cursos que se impartirán en todas las aulas de Nueva Gales del Sur de aquí al 2027. Dos hombres de Victoria se enfrentan a un tribunal acusados de utilizar información privilegiada para apostar por el ganador de tres premios al australiano del año. Un hombre de 38 años de edad de Mount Martha supuestamente utilizó información de un empleado de la Commonwealth para hacer apuestas sobre los premios entre los años 2017 y 2019. Un hombre de Mornington de 39 años habría proporcionado esta información. Ha sido acusado de tres cargos de abuso de cargo público. La pena máxima es de cinco años de prisión. La policía federal australiana alegará que el hombre de Mount Martha recibió más de 13 mil dólares de las apuestas. Donald Trump ha cuestionado falsamente la raza de Kamala Harris durante una comparecencia ante la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago que rápidamente se tornó hostil. El expresidente republicano afirmó que Harris, la primera mujer negra y estadounidense de origen asiático que ocupa el cargo de vicepresidenta, en el pasado sólo había promocionado su herencia india. Así que la conozco hace mucho tiempo indirectamente, no directamente mucho y siempre fue de ascendencia india y sólo promocionaba la herencia india. No supe que era negra hasta hace unos años cuando se volvió negra y ahora quiere que la conozcan como negra. La aparición de Donald Trump en la reunión anual de la organización se calentó de inmediato y el expresidente acusó a la entrevistadora de la cadena ABC News America Rachel Scott de darle una introducción muy grosera con una dura primera pregunta sobre sus críticas pasadas a la gente negra y a los periodistas negros, su ataque a los fiscales negros y la escena en que tuvo en su club de Florida con un supremacista blanco. continuó sus ataques a la cadena de Scott ABC News de la que ha venido sosteniendo que no debería acoger el próximo debate presidencial a pesar de su anterior acuerdo al respecto. Pronóstico del tiempo para el día de hoy Sidney presenta una temperatura máxima de 16 grados centígrados con algunas lluvias Melbourne 15 grados y parcialmente nublado Brisbane 21 grados y soleado Perth 16 grados de temperatura máxima con algunas lluvias Adelaida 18 grados y mayormente soleado Howard 12 grados de máxima parcialmente nublado Canberra 13 grados y mayormente soleado Darwin 32 grados y soleado hasta aquí el boletín de noticias de SBS audio quédate en sintonía de Australia en español mañana otro boletín a la una muy buenas tardes bienvenidos aquí comienza SBS audio Australia en español muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy es un gusto compartirlo contigo este rato de la tarde este jueves 1 de agosto del 2024 te traemos desde París toda la información deportiva de las olimpiadas con la eliminación de las matildas y también del español Rafael Nadal que tendrá ahora que decidir si abandona el tenis profesional y también te contaremos un histórico primer oro olímpico para Guatemala pero primero se incrementa la presión de la comunidad internacional para un recuento de votos y el fin de la represión en Venezuela el consejo nacional electoral que el domingo proclamó a Maduro ganador con el 51% de los votos no ha publicado aún los detalles del escrutinio y la oposición liderada por María Corina Machado y su candidato González Urrutia cantaron fraude y dijeron tener copias del 84% de las actas que prueban su victoria mientras que grupos de venezolanos protestan en las principales ciudades australianas soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español El Centro Carter invitado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para observar los comicios señaló la noche del martes que las elecciones presidenciales no se adecuaron a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerado como democrática El G7 llamó también a las autoridades competentes a que publiquen resultados electorales detallados y con total transparencia Y por otro lado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Kirby ha pedido a las autoridades electorales que digan la verdad Le escuchamos con traducción de AFP Quiero destacar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando se está agotando en esperar que las autoridades electorales de Venezuela sean transparentes y difundan toda la información detallada de esta elección para que todos puedan ver los resultados Más temprano el presidente colombiano Gustavo Petro aliado de Maduro había pedido un escrutinio transparente con conteo de votos actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional Australia también se ha unido a estas peticiones a través del Ministerio de Exteriores y Comercio que emitió el martes un comunicado esta es la traducción los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela deben reflejar el voto democrático y la voluntad del pueblo instamos a las autoridades a publicar resultados detallados de todos los colegios electorales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas el gobierno australiano insta firmemente a un retorno pacífico a la democracia en Venezuela mediante elecciones presidenciales libres y justas instamos a las autoridades venezolanas a garantizar el pleno respeto a la libertad de reunión y expresión este era el comunicado del Ministerio de Exteriores y Comercio de Australia y por su parte el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro dijo el miércoles estar listo para presentar el 100% de las actas de las elecciones en las que fue proclamado reelecto para un tercer mandato Maduro ha acudido al Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo para introducir un recurso relacionado con el proceso electoral que coteje todos los elementos de prueba le escuchamos el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido la proclamación de Maduro como ganador generó protestas generalizadas en Venezuela que dejaron una docena de muertos decenas de heridos y más de mil detenidos incluidos dirigentes políticos acusados de terrorismo Maduro consideró el miércoles que la líder opositora María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia deben estar tras las rejas si me preguntan mi opinión como ciudadano te digo esa gente tiene que estar bajo las rejas detrás de las rejas y tiene que haber justicia en Venezuela amenazó además con un enfrentamiento armado si continúan las protestas en el país no quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución lo digo solemnemente desde el poder político queremos continuar en el camino que Chávez trazó pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características grupos de venezolanos en todo el mundo se han unido a las protestas que hay en su país desde este comienzo de esta semana pidiendo transparencia en el conteo de los votos ante las sospechas de fraude en Australia también se han organizado manifestaciones en Sydney Brisbane Perth Adelaide y Melbourne donde una treintena de personas se reunieron en la noche del miércoles frente al parlamento de Victoria para protestar por lo que ellos consideran una elección presidencial robada nuestro compañero Camilo Montoya estuvo allí Así sonó el himno nacional de Venezuela frente al parlamento del estado de Victoria en pleno centro de Melbourne en las voces de un grupo de venezolanos que decidieron protestar ¿Pero qué los llevó a manifestarse? Rebeca Hurtado quien lleva casi cinco años viviendo en Australia le dijo a SBS Audio sus motivos la resiliencia y la esperanza de que esto cambie porque ya son más de 25 años con un mismo líder político con un mismo partido político gobernando Venezuela y definitivamente las ganas de que esto cambie las ganas de que las personas en Venezuela tengan una calidad de vida diferente Leslie Rodríguez vive desde hace nueve años en Melbourne según ella lo que se busca es justicia nos trae el robo de las elecciones en Venezuela las elecciones del 28 de julio nos trae todas las injusticias que se están cometiendo en la calle con nuestros hermanos venezolanos personas que han salido a pedirle al gobierno que por favor haga conteo de los votos que sea un proceso transparente que sea un proceso legal y han sido lamentablemente hay demasiado abuso de poder simplemente por ir a exigir al gobierno que por favor conten los votos y que demuestre que de verdad ganaron las elecciones Brando Reynosa salió de Venezuela hace siete años para él la baja temperatura y el cansancio después de un día de trabajo no fueron impedimento para expresar su voz de protesta una noche fría probablemente muchos después del trabajo venimos acá pero estamos apoyando así sea desde la distancia a nuestros compatriotas en Venezuela porque queremos salir de una dictadura queremos salir de un régimen que nos ha estado afectando desde hace 25 años y no es casualidad que el lugar elegido para protestar fuera el parlamento de Victoria como lo explica María Sofía Mesa de Camacho quien llegó a Australia hace nueve años con sus hijos estando aquí es una de las maneras donde podemos tratar de pasar la información al parlamento para ver de qué manera por las leyes existentes puedan ayudar a las personas que estamos acá y de qué manera al que queda ya que tiene la necesidad también de salir muchos tienen gran parte de su familia en Venezuela y temen por lo que pueda ocurrir en medio de la incertidumbre política y social Enver Weldivito vive desde hace ocho años en Australia y ya no sabe cuándo va a reencontrarse con su esposa mi esposa está allá en Venezuela ella tenía planeado salir del país el próximo mes y bueno se están cancelando los vuelos y tememos que ella se quede retenida en Venezuela ellos explican que la preocupación crece porque desde el día de las elecciones los problemas han venido aumentando imagínate los mismos problemas de siempre pero diez veces más intensos es decir hay lugares en donde no hay comunicación de internet hay lugares en donde no hay electricidad hay lugares en donde han cortado comunicaciones terrestres incluso vuelos entonces definitivamente hay un bloqueo interno para que las personas que estemos afuera no podamos ni ayudar ni tampoco podamos saber qué es lo que realmente está pasando y podamos accionar como comunidad que somos más de ocho millones de personas afuera de Venezuela mira no se pueden enviar remesas por ahí la única manera que hay es este tratar de llamar a familiares que tengan gente en Venezuela que le puedan dar efectivo a la familia que está allá y uno desde aquí mandarle el dinero a Estados Unidos por transferencia normal a alguien que tenga cuenta en Estados Unidos pero de resto no se puede bueno en Venezuela está casi toda mi familia mi mamá mis hermanas mis tíos que no tienen acceso a comprar alimentos o poder salir de sus casas se les quitó el internet que es el único medio que tienen para comunicarse con las personas que están acá afuera no tenían electricidad ni agua como por seis horas entonces es un llamado también de atención a eso a que pare la extorsión a lo que ellos están sometidos la familia que sigue allá no hemos podido estar comunicando con tanta regularidad como veníamos porque el mismo gobierno ha puesto trabas en las redes sociales en la comunicación con Whatsapp y con todos estos medios de comunicación a los cinco entrevistados les preguntamos si votaron el pasado domingo 28 de julio pero ninguno pudo ejercer ese derecho me hubiese encantado poder hacerlo pero no lo puedo hacer no lo pude hacer no tengo cédula no tengo pasaporte y estoy eliminada del sistema de identificación de Venezuela me hace sentir con más ganas de expresarme y de me hace sentir con muchas más ganas de raise my words de hablar y de decir qué es lo que está pasando y que más personas sepan qué es lo que está pasando en Venezuela porque definitivamente somos muchos los que queremos que esto cambie somos muchos los que queremos que la gente que está allá y que ha decidido o que no puede salir pueda estar mejor y somos muchos los que queremos también poder volver de manera libre y pacífica y desde que llegué ya prácticamente nueve años acá no hemos podido hacer el cambio de votaciones por más que tú llames mandes correos no pudimos votar no, no pudimos votar intentamos registrarnos y simplemente la página del gobierno siempre estuvo caída esto es lo que nos hace pensar el por qué el gobierno tomó la decisión de acelerar las elecciones ya que hay más de 7.7 millones de venezuelas en el exterior venezolanos que han tenido que emigrar dado la crisis económica y humanitaria que hay en el país desde el 2017 la emigración ha sido masiva simplemente se me negó ese derecho que yo tengo hubo muchas trabas principalmente en temas requisitos de pedir residencia pedir infinidades de requisitos que no son fáciles de conseguir lamentablemente tampoco pude votar por precisamente como todos tuvimos problemas hubo problemas con las inscripciones no dejaron actualizar los datos y bueno pare de contar a pesar de todo según ellos hay algo que no han perdido ni piensan perder no hemos perdido la esperanza ni un poquito y no la vamos a perder la esperanza es lo último que se pierde y esto es hasta el final no desmayar aquí tanto aquí en Australia como en Venezuela el mensaje que mandamos como venezolanos en el exterior es seguir luchando seguir batallando nosotros vamos a seguir siendo un mecanismo multiplicador de ese mensaje alrededor del mundo si esa es la idea seguir el apoyo seguir la presión para que así sea desde la distancia estemos apoyando a nuestros compatriotas que están allá luchando de forma pacífica para tratar de sacar a la dictadura ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó! ¡La ley respetando! ¡La virtud y honor! ¡Libertad! Era Camilo Montoya con ese reportaje y el miércoles por la noche en Sydney también se reunieron no solo venezolanos sino varios latinoamericanos apoyando estas manifestaciones Carlos Colina conversó con Samantha Oviedo una de las organizadoras Mira voy a hablar por mí voy a hablar por mayoría claramente los venezolanos acá en Australia no queremos quedarnos callados no queremos pasar por ignorantes todos tenemos familiares en Venezuela vivimos a flor de piel lo que está ocurriendo en nuestro país de origen simplemente queremos el mismo resultado que se den unas elecciones justas que se reconozca el real resultado de lo que pasó y pues simplemente que se escuche la voz del pueblo ya estamos cansados estamos cansados de la injusticia de la grave situación la crisis humanitaria que está ocurriendo en Venezuela en este momento todos queremos el mismo resultado una Venezuela libre se reportan ya varios muertos por las protestas en Venezuela la represión de las fuerzas del orden público y más allá de eso al parecer también hay una falta de comunicación entre lo que está sucediendo al interior de Venezuela lo que están afuera como están viviendo ustedes este proceso con sus familias que les han contado lo que está sucediendo al interior de Venezuela Sí, así es Carlos mira cifras oficiales van más de 177 detenciones 11 desaparecidos y por el momento 16 asesinatos mientras nosotros estamos hablando siguen ocurriendo cada minuto cada hora desafortunadamente tristemente la Guardia Nacional Bolivariana está arrepentiendo contra el pueblo contra inocentes claramente todos los que tenemos familiares en Venezuela estamos muy angustiados con los sentimientos bueno muy frágiles mucha gente que no tiene comunicación con sus familias en Venezuela por los apagones una vez hay apagones a nivel de ciudad pues es muy difícil seguir la comunicación ¿no? con los familiares pues claramente todos cruzando simplemente pidiendo por nuestros familiares y amigos que están en la lucha allá ¿qué se decía al interior de esta manifestación ayer? ¿cuál era la sensación y cuál era el sentimiento de los venezolanos y no solo los venezolanos sino también las personas que les estaban acompañando anoche en esta velada de protesta? ¿sabes qué fue muy muy lindo? fue ver otros latinos no éramos solo venezolanos habían peruanos habían colombianos acompañándonos en la manifestación del día de ayer 31 de julio acá en Sydney la verdad fue todo muy pacífico salió de maravilla estoy muy contenta con el resultado fue más como una unión fue más un acompañamiento para todos los que estamos pasando por por estos sentimientos es como una forma de decir no estás solo claramente estar tan lejos de tu país en esta situación es muy duro y es ese apoyo sentirse como en familia otra vez y tener a comunidades de latinos también apoyándonos fue fue bastante bonito ahí está entonces Samantha Oviedo desde Sydney muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia y esta situación también personal luego de las elecciones en Venezuela no Carlos muchísimas gracias te agradezco mucho el espacio y también en Brisbane se congregaron más de 60 venezolanos y Carlos Colina se comunicó con Sara Franco quien también es una de las organizadoras efectivamente ayer nos reunimos en total fuimos 64 personas 64 venezolanos nos reunimos pacíficamente a dar nuestras opiniones y a compartir información oficial de la situación que está pasando en nuestro país se dieron testimonios donde la gente decía que ha sido difícil que no han podido dormir que están en el trabajo y lo que quieren es llorar fuimos victoriosos pero el dolor que se siente es de una derrota porque se ve mucha sangre aún tenemos familiares allá que están ahí cerca de todo este peligro que está pasando en Venezuela y bueno eso fue lo que eso fue lo que nos reunimos también a tomar acciones y entonces hablamos de otras reuniones que se podían hacer quizás llegarnos a la ciudad pedir permisos de las autoridades para hacer estas concentraciones quizás en puntos donde se llame un poco más la atención del público para hacer voz para hacer voz de la de todos esta del pueblo que no está ya arremetida arremetido en Venezuela bueno y personalmente Sara como te está afectando esta situación tus familiares están en Venezuela que dicen tienen la esperanza en alto de verdad que en Venezuela lo que se escucha de mis familiares es que Sara la gente no tiene miedo ya la gente no tiene miedo es el pueblo entero todos con la misma esperanza de que esta vez si va a haber un cambio y eso da miedo eso da miedo porque uno sabe uno sabe que el gobierno no tiene límites ellos salen a matar y eso no eso no tiene perdón de verdad y eso duele mucho desde acá tan lejos que no yo estuve en el 2012 y en el 2014 allá defendiendo el pueblo y sé lo que es estar ahí el miedo de morir entonces sé muy bien lo que lo que se siente nosotros te agradecemos mucho por tu testimonio y por haberte conectado con nosotros Sara Franco un placer haberte tenido en SBS Audio mucho gusto Carlos mucho gusto era Carlos Colina con esas entrevistas y en SBS Spanish nos hemos puesto en contacto también esta mañana con la representante del grupo Prochavista en Brisbane de la red de solidaridad Australia-Venezuela la doctora Eulalia Reyes Muchísimas gracias Esther y SBS por darme de nuevo la oportunidad de interactuar con ustedes y con el público presente gracias bueno el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó ganador a Nicolás Maduro con un 51% de los votos en lo que fue su primer y único boletín aunque no ha publicado el detalle del escrutinio algo que están pidiendo muchos países incluyendo Australia el gobierno australiano y también algunos países que apoyan al gobierno de Maduro como el gobierno de Gustavo Petro en Colombia que están pidiendo que se publiquen los detalles de ese escrutinio y la oposición liderada por María Corina Machado y su candidato González Urrutia están acusando al gobierno de Maduro de fraude y dijeron tener copias del 84% de las actas que prueban su victoria la victoria de la oposición y aquí en Australia hay grupos de venezolanos que se están manifestando pacíficamente en muchas ciudades y pidiendo también la publicación de esos datos Eulalia ¿cuál es su visión sobre esta controversia? Es muy lamentable lo que eso está llevando a cabo es difícil para uno el que tiene que poner una opinión de lo que está pasando tan lejos en Venezuela sin embargo pues yo yo trato de ver que si si es cierto la primera notificación el llamado que hizo el Consejo Nacional Electoral un bien tarde en la noche del domingo parecía ser que había una un sabotaje a la comunicación al sistema del Consejo Nacional Electoral que es es algo que es muy uno dice es muy seguro es imposible de traspasarlo sin embargo ha habido y ellos también han prometido se está haciendo parece ser yo no sé parece se está haciendo un estudio muy sistemático de lo que de lo que pasó pero también las promesas con las horas es de que el Consejo Nacional va a poner las pruebas a nivel nacional de nuevo se hacen auditorías yo lo que trato es de tener paciencia de ver que las cosas no se van a suceder porque yo aquí en Australia o porque cualquiera otra comunidad internacional y gobiernos piden inmediatamente una prueba piden más ¿Usted cree Maduro ha ganado las elecciones? Sí yo lo creo yo lo creo porque cuando uno sigue también lo que fue la campaña electoral es incuestionable de nuevo ver el entusiasmo ver la cantidad de gente que estuvo presente en cada invitación a escuchar al candidato ok el candidato se presentó en todo el país prácticamente con una respuesta muy popular allí hay una indicación la proclamación de Maduro como ganador ha generado protestas generalizadas en Venezuela que han dejado cerca de una docena de muertos en esta semana decenas de heridos y más de mil detenidos incluidos dirigentes políticos que el gobierno de Maduro les acusa de terrorismo como se siente usted Eulalia con todo lo que está pasando allí sobre todo teniendo allí a sus seres queridos que le dicen ellos me siento triste de sentir que estamos de nuevo regresando a a la violencia de que el país está metiéndose en una violencia innecesaria y cada persona herida o maltratada o muerta es es una gran pérdida se pierde mucho las pérdidas económicas son terribles ok porque todo el progreso que últimamente el venezolano se ha esforzado en sobrepasar sobre las sanciones y sobre el bloqueo y hecho está echando hacia adelante entonces todo todo este este beneficio se nos está echando para atrás el país vuelve va a regresar entonces va a regresar al dolor va a regresar a la muerte y no es justo no no yo me siento muy triste si me siento igual alarmada y y con miedo porque uno tiene sus familiares en el país se dice que si el pueblo venezolano que no quiere enfrentarse porque porque lo que lo que hay que impedir aquí es el baño de sangre que lamentablemente ya existe pero que el pueblo no puede no debe de salir a enfrentarse y Nicolás Nicolás Maduro amenazó precisamente él mismo con un baño de sangre si ganaba la oposición bueno allí entonces hay este juego de palabras ok imagínate una oposición que ha habido desde la primera elección que se hizo en el en el en el noventa y nueve digamos en el dos mil ha habido la demanda de exigencia de que ha habido fraude la denuncia de que ha habido fraude y esto ha sido una cosa recurrente en cada proceso electoral en el país con con excepciones cuando las pocas son 31 elecciones 31 movimientos de elecciones en 25 años lo que es un récord también en política mundial doctora Elolia Reyes representante en Brisbane del grupo Prochavista Red de Solidaridad Australia Venezuela muchas gracias de nuevo por su tiempo para SBS Audio Gracias a SBS por la atención y por el interés de lo que pasa en Venezuela gracias y alrededor de 200 venezolanos votaron en Canberra en las elecciones el domingo y ante la petición de SBS a la embajada de Venezuela en Canberra de conocer los datos del número de votantes y los resultados de esos votos desde la embajada nos comunicaron en un correo electrónico que el manejo de la información es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral y nos dicen también que ellos entregaron a cada uno de los testigos acreditados y miembros de mesa las actas derivadas del acto de escrutinio que se llevó a cabo en presencia de los mismos el lunes 29 de julio luego de emitido el primer boletín a cargo del CNE por lo que desde la embajada nos derivan a los testigos acreditados para tener los datos así que la coordinadora de los testigos de la oposición que obtuvo las actas María Margarita Ruiz las compartió con SBS y los datos muestran que se emitieron 233 votos o sea 233 personas votaron en Canberra de los cuales Edmundo González obtuvo 227 Nicolás Maduro 3 José Brito 2 votos y se produjo un voto nulo la embajada nos dijo además a SBS Spanish a través de ese mismo email que entienden que las protestas en Australia son un derecho de los ciudadanos siempre y cuando se circunscriban a la normativa del estado receptor y mientras tanto las últimas informaciones que tenemos desde Venezuela es que la canciller argentina Diana Mondino acaba de pedir en Washington la solidaridad de otros países para proteger a los seis políticos opositores venezolanos asilados en su embajada en Caracas y cuya seguridad no está garantizada en momentos en que los diplomáticos argentinos son expulsados del país los diplomáticos argentinos así como los de otros seis países latinoamericanos deben abandonar Venezuela a más tardar el jueves tras ser expulsados el lunes por Caracas en respuesta a su decisión de no reconocer la anunciada victoria del gobernante Nicolás Maduro en las presidenciales del domingo en SBS Spanish Australia en Español ya llegamos al tiempo de deportes y desde París nuestra compañera Noelia Blasco nos entrega este reporte de la jornada del miércoles hola Esther ¿cómo estás? pues hoy hemos vivido un día muy muy intenso y muy caluroso aquí en París donde el tenis ha sido uno de los deportes protagonistas del día en el que Carlos Alcaraz ha vencido en tercera ronda de individuales al ruso Safiulín lo ha hecho por 6-4 y 6-2 en apenas hora y media de encuentro en cuartos de final ya lo espera Tommy Paul pero desde luego el español pues tenía la cabeza puesta en su próximo encuentro el partido de dobles que iba a enfrentar que iba a jugar con Rafa Nadal y que quiso cerrar cuanto antes pocas horas después sucedía eso sí lo que nadie quería realmente que pasara y es que Rafa Nadal y Alcaraz perdieron el encuentro de dobles el más esperado diría yo por los amantes del tenis de esa forma Nadal se despedía de los Juegos Olímpicos de París perdiendo por 6-2 6-4 ante los que eran claramente favoritos por ranking los estadounidenses Krajicek y Ram que se encuentran en el puesto número 1 del ranking en dobles no sabemos a esta hora si Rafa Nadal seguirá jugando o no eso sí más allá de los Juegos me refiero o si optará por la retirada definitiva añadió que ha finalizado una etapa que se había marcado previamente a principios de año y que próximamente anunciará su decisión así que Esther tendremos que esperar un poquito más para saber más noticias sobre Rafa por otro lado Sebastián Báez el máximo preclasificado de Argentina no pudo sostener una pequeña ventaja inicial frente a Estefano Sisipas cayó por 7-5 y 6-1 y por otro lado Cerúndolo se enfrentaba al noruego Kasper Rath quien se mostró eso sí implacable con un 6-3 6-4 ambos argentinos se despiden de París aunque la grandísima noticia para Argentina llegaba a primera hora del día llegaba en forma de medalla de oro el argentino José Torres se consagraba campeón olímpico en la categoría de freestyle y completó una sublime primera tanda que alcanzó para resistir lo mejor del campeón mundial el que es el británico Kieran Rayleigh y la estrella francesa Anthony Jongen que hizo pues muy buena actuación se trata de su debut olímpico tiene solo 29 años y bueno pues recibió un gran puntaje que le que le otorgó esa medalla de oro le llaman el maligno el maligno Torres y rompía realmente todos los pronósticos Esther ya que pues en un principio no formaba parte de los favoritos para el oro ni siquiera para estar en el podio así que bueno buenas noticias para él y por otro lado la australiana Natalia Diem lograba la medalla de bronce y la chilena Macarena Pérez se lucía también en su segunda campaña olímpica cerraba eso sí su actuación como quinta en el casillero alcanzando diploma olímpico y por otro lado hablamos de boxeo el mexicano Marco Verde se encuentra Verde se encuentra ya en cuartos de final se impuso al mozambiqueño Tiago Moxanga el azteca aprovechaba que su rival pues salió como muy acelerado con mucha prisa para afianzar el favor de los jueces en el tercer round Marco conectaba el mayor número de golpes y accedía a siguiente ronda el próximo encuentro se enfrentará a Depp Nishat de la India y buscará su pase a semifinales será el próximo sábado 3 de agosto y también la jornada de hoy Esther ha estado marcada claramente por la disputa del triatlón finalmente y tras varios días de polémica por la mala calidad del agua que hay en este momento en el río Sena tras varias cancelaciones tras no poder entrenar los atletas hoy por fin se disputaba la prueba de triatlón que es una de las pruebas más más exigentes y más bonitas también que pasaban pues por el centro de París consistente en 1500 metros de natación 40 kilómetros de ciclismo 10 kilómetros de carrera a pie ha sido una carrera francamente bonita hablamos de foso olímpico por otro lado y una grandísima noticia para Guatemala que ha celebrado su primera medalla en unos Juegos Olímpicos ha sido medalla de oro ha sido gracias a Ruano de 29 años que batía además el récord olímpico en una final al terminar con 45 aciertos de 50 intentos la australiana Penny Smith por otro lado lograba la medalla de bronce y si hablamos de hockey hablamos por supuesto de las leonas las argentinas lograban su tercera victoria consecutiva son claras favoritas para lograr una medalla se impusieron 2-1 a España y realmente el partido comenzó muy pronto con un gol de Agostina Corcelani en el primer cuarto y el siguiente pues se fue Trinchinetti la autora del segundo tanto que ponía el 2-0 en el marcador y España pues se sumaba el tanto en forma de penalti de la mano de Riera a las argentinas todavía le restan dos partidos en la fase de grupos el primero será frente a Australia y cerrará en grupo ante Gran Bretaña y por su parte España pues encajaba su primera derrota aunque realmente pues dejó buena sensación podría asegurar también su pase a cuartos de final aunque tendrá que ser ante Sudáfrica Australia por su parte venció a Estados Unidos en un partido fácil para ellas por tres tantos a cero y si hablamos de fútbol España la actual campeona del mundo en chicas derrotaba la selección de Brasil la gran potencia histórica lo hizo por dos goles a cero en un partido en el que hubo un poco de todo con una expulsión de Marta en la primera mitad del encuentro tuvieron clara superioridad las españolas y marcaron de la mano de Atenea y Alexia Putellas lo hizo en el minuto 90 de partido y fina quitaron pues una nueva victoria ya van 3 de 3 tras Japón y Nigeria y continúan pues en su carrera por el oro y la mala noticia llegaba de la mano de las Matildas que perdieron ante Estados Unidos por 2-1 se quedan sin opciones tras dos derrotas y la victoria de Canadá frente a Colombia esta fue la primera eliminación de las Matildas en la fase de grupos de un torneo olímpico de fútbol desde Sydney 2000 y en chicos España pues tampoco tuvo suerte perdió ante Egipto por un resultado por 1-2 y se enfrenta a Japón para acabar segunda de grupo ha sido un resultado bastante inesperado también y les hablamos de Eva Lomano el seleccionado de Argentina masculino caía por 38-27 ante Dinamarca y empieza a despedirse de los juegos poco a poco la única esperanza eso sí para el combinado es avanzar a siguiente ronda es si logra vencer a Francia y a Egipto en las jornadas finales España por su parte si venció a Japón lo hizo por 37-33 suma su segunda victoria y mantiene sus opciones de medalla limpias y en Remo las mellizas Antonia y Melita Abram no tuvieron suerte en la competencia de Remo Sintimonel las chilenas no pudieron acceder a la final tras alcanzar el cuarto lugar en semifinales en el día de hoy y la australiana Jessica Fox lograba en su lugar el oro cerramos con baloncesto vencía España por un solo punto al combinado de Puerto Rico en el día de hoy y Australia de momento lleva un total de 16 medallas en su haber esto ha sido un pequeño resumen del día era Noelia Blasco con esa crónica desde París y para dar otras noticias de deportes al margen de los olímpicos vamos a dar una noticia de la liga argentina de fútbol porque el Boca Junior se ha reencontrado con el triunfo y ha derrotado a Banfield por 3 a 0 con goles de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel en un partido válido por la séptima fecha de la liga profesional de fútbol argentino que se jugó la noche del miércoles en la bombonera este encuentro se había programado con una semana de retraso respecto del resto de la jornada por la participación de Boca en la copa sudamericana ya que los cheneses vienen de eliminar al ecuatoriano independiente del valle para pasar a los octavos de final con una formación que incluyó al peruano Luis Advíncula y el chileno Gary Medel Boca tomó ventaja con el gol de Cavani que definió con una potente media vuelta tras un centro del lateral de la selección de Perú y en la segunda parte el conjunto auriazul aumentó diferencias a través de Merentiel que aprovechó un mal pase hacia atrás de Gabriel Aranda para escapar solo eludir al portero Sanguinetti y definir ante el arco vacío así que otra noticia que tenemos también de fútbol y es que sin Kilian Mbappé ni Vinicius Junior y Jude Bellingham pero con Luka Modric y el brasileño Enric el Real Madrid perdió por 1 a 0 frente al AC Milán este miércoles en su primer partido de pretemporada en Chicago el nigeriano Samuel Chukwense anotó el único gol del partido para los italianos una mala entrega en la mitad de la cancha al minuto 55 propició una contramortal que terminó con remate de pierna izquierda de Chukwense para abrir el marcador dale un like comparte comenta sigue SBS Spanish en Facebook ¡Suscríbete al canal!